hola buenas noches o buenos días no sé son las 4 de la mañana vamos a arrancar una salida a la sala de madariada viernes 26 de agosto nada más que nada quería quería ver hoy está esta semana en realidad estuve viendo algunos comentarios por las redes sociales criticando algunas fotos indicando algunos vídeos criticando algunas data que se estuvieron publicando por los días por los pequeños tratando de mentiroso con mucha gente que labura de esto de la pesca así que nada eso me motivó a salir en busca de el desafío del desafío tan gente que fue saliendo 45 pescados con suerte hubo frío hacía frío hoy nos va a dar una temperatura un poco más agradable y un viento de 15 14 kilómetros así que bueno nos va a estar esperando el guía mío allá nos vamos a saludar que hace mucho que no nos vemos y bueno después les comento saludos al grupo al pescador mascarado a del pescador a todos los muchachos y después los voy a pasar ojalá que tengamos una buena jornada bueno gente llegamos a madariada nos recibió esta neblina fuerte estamos en la estación de servicio esperando que levante un poco para encarar para el pesquero una neblina bastante bastante espesa acá bueno estamos en la estación de servicio no se ve pero en ruta no se veía nada de nada así que bueno vamos a esperar para para encarar para el pesquero y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Giro 2.45 Es uno de estos Me la debías, pero bueno, nada, entonces se pagó. Me dan esto, eh? Ese tiene que ir para allá. Ahí. Llega el medadito. Igual, pero lo que pasa es que al lado de este pescado, al lado de este pescado, mejor lo devuelvemos. Sí, sí, a la mierda. Terminando la jornada. Tienes que ir para allá. La cara se rota. Se salvó. ¿Qué pasa, Charlie? Contame. Se salvó. ¿Qué te pasa? ¿No picó? ¿No picó? ¿Qué pasó? Se salvó. Faltan dos kilos. Faltan dos kilos. Faltó viento. ¿Qué pasó? Un lujo. Un lujo. Bueno, también. Cuatro o cinco dientudos. Sí. Algunos traitan 22 centímetros. Dos bares sapos. Dos bares sapos. Todo mal, todo mal. ¿Eh? Todo mal. Todo mal. Mucho viento. Mucho viento. Sí, la mojarra chica. Todo mal. Todo mal. ¿Y el pescado y todo menos lo pudimos encontrar? No, no sabemos dónde está el pescado. ¿Qué? Grande, loco. La laguna, ¿eh? No sé. Y cuando no quiere comer, no quiere comer. No, ahí pasa. Hay día y día, ¿viste? Hay día y día. Y bueno. No va a tener días mejores. No va a tener días mejores. ¿Qué va a hacer? ¡Voco! Bueno, viernes 26 de agosto, estamos en la salada de Madariaga, en el pesquero Choza, haciéndole la despedida, para mí por lo menos, al peje. ¿Tiene temporada? Tiene temporada, para mí. Estaba en busca de alguna otra especie. Jugas unas semanitas, muy difíciles, estaban diciendo. Acá la gente que venía a pescar, a la salada. El pescadito que no quería comer, 4, 5, 6, 10 pescaditos por lancha. Creo que hoy acá, hay algunos más. Entramos con el guía Coco Cócaro, en Choza, Willy y Charlie. Ahí está, Charlie y Willy. Y metimos esta pesquita. ¡Qué pesquita! Terrible pesca, muchachos. Muchas gracias, Coco. Acá está, loquito. Gracias a ustedes. Gracias, Coco. La verdad, pescón, 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 loco. Muy bueno. Terrible pescado. Muy bueno. Kilo 200, Kilo 300, Kilo 100. Los pescadotes grandotes, en Kilo 200, tan pesado. Kilo 200, Kilo 300. Varios de medio de kilo largo. Sí, sí, todo parejo. Todo recontra, reparejo. Reparejo. Este, creo, fue el de Kilo 300. Muy buen pescado. Terrible. Y bueno, gracias. Pesca más que hecho. Satisfactoria. Muy buena temporada. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias. 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 Gracias.